Mi adorada Margarita sabe bien cuanto te quiero Sabes bien cuanto te adoro y que yo sin fin me muero Solo quiero que me digas que no te has arrepentido Pa' tener todo arreglado para cantarme contigo Te voy a hacer tu casita en el bordo De una lomita Ahí tendrás tu nidito como blanca palomita Ya detengo tu jardín con sus variedades flores Te darán mucha alegría con su aroma y sus colores En las noches más oscuras que alumbraran las estrellas Las nochecitas de lunas que te dan lindas y bellas Más de fin ya me despido de cojar una rosita Aquí terminan los versos de mi linda Margarita Más de fin ya me despido de cojar... Más de fin ya me despido de cojar una rosita Música Si supieras, chaparrita, cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita, tú serás la consentida Y ándale, ándale Corresponde a mi amor ¿Para qué quieres amor? Es fingido ¿Para qué quieres amor? Es que tengan dueño Chaparrita, todas las noches te sueño Y ándale, ándale Corresponde a mi amor ¿Para qué quieres amor? Es fingido ¿Para qué quieres amor? Es que tengan dueño Chaparrita, todas las noches te sueño Y ándale, ándale Corresponde a mi amor Es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Es inútil que quieras comentar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a besar Tengo sed de carita, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida que me quiera yo más Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana, comenzar otra vez Sin record ni las noches, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana, comenzar otra vez Y yo espero mañana, comenzar otra vez Solo sé que en tu boca no te puedes ver Y yo espero mañana, comenzar otra vez Y yo espero mañana, comenzar otra vez Y yo espero mañana, comenzar otra vez Yo vi venir una nube Como que quería llover Como quieres que te olvide Si apenas te empiezo a querer Alza los ojos y mira Las lágrimas que derramo Pa' que sepas que te quiero Y tú no me amas a mí En enero no hay claveles Porque los marchita el hielo Solo tu huerto lo tienes Por providencia del cielo Quisiera estarte mirando Los treinta y un día del mes Ocho días a la semana Y un besito en cada vez Ya sabías que era borracho Que me gustaba tomar Ya sabías todos mis vicios Que remedias con llorar Ya con esta me despido Con sentimiento y dolor Voy a darle vuelta al mundo Y a vacilar con mi amor Estado de Michoacán Coacán Linda tierra mexicana Escuchen muy bien los versos De un domingo en la mañana Agarraron prisionero A Cayetano Quintana Cayetano ya sabía Que lo querían agarrar Los jefes de policía Y el gobierno federal Y el gobierno federal Como era hombre de valor No se les pudo escapar La primera hazaña que hizo presente Lo tengo yo En el pueblo de Tuzantlán A la presidencia entró Queriendo lograr su intento Y si se le concedió Con la pistola en la mano Dispuesto a perder la vida Asesino al presidente Al secretario enseguida Al jefe le dio en la frente Y al momento dio salida Ya con esta me despido Me deben de dispensar Aquí termina el corrido Que yo les vine a cantar De Cayetano Quintana El terror de Michoacán Ingratos ojos míos No me dejan en paro Cada vez que los miro Los quiero más ni más Con esos ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me voy a enloquecer Ellos tienen la culpa De mi grande ilusión Sin verte te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Llorar, llorar de pena Los voy a condenar Porque por culpa de ellos No te puedo olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Más bien El amor sufre por ti Una noche llorando me hallaba Por la pena que había en mí Pues la mujer que amaba se iba Y dejando en mí un gran sufrir Yo no sé qué será de mi vida Solo sé que algún día moriré Si algún día regresas a buscarme No hallarás más recuerdos de mí Llora, llora con lo que me hiciste Llora, llora, no ves tu dolor Sufre ahora lo que estoy sufriendo Paga caro el precio de tu error Yo no sé qué será de mi vida Solo sé que algún día moriré Y algún día regresas a buscarme No hallarás más recuerdos de mí Llora, llora por lo que me hiciste Llora, llora, no ves tu dolor Sufre ahora lo que estoy sufriendo Paga caro el precio de tu error Llora, llora, no ves tu dolor Voy a cantar un corrido Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamado se Valentín Que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar Era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte Cayó Valentín en manos del gobierno El general le decía ¿Cuál es la gente que manda? Son ochocientos soldados Que tienen sitiada La hacienda de Holanda El coronel le pregunta ¿Cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados Que trae por la sierra Mariano Mejía Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe Por tu religión Me van a matar El general le decía Yo te concedo el indulto Pero me vas a decir ¿Cuál es el jurado? Y la causa que juzgo Valentín como era hombre De nada les dio razón Yo soy de los meros hombres De los que inventaron La revolución Vuela, vuela, palomita Parate en aquel por ti Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue Valentín Pido que cuando me muera No me lloren No me lloren por favor Y me sigan con canciones Hasta llegar al patio Amigos y familiares Cántenmela por favor Y me sigan con canciones Hasta llegar al patio Desde mujeres hermosas Al patio van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloras de tristeza Y otras de dolor sincero Y otras si no me equivoco Le están llorando al dinero Cuando me estén deportando No me tengas compasión Cántenga, vino, barrera También el toro, rabo Mi vallecito querido Pueblo que yo tanto quiero En su pueblito ha pasado De mi estado de guerrero Vente mujeres hermosas Al patio van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón, mi cajón Mi cajón van a rodear Unas lloras de tristeza Y otras de dolor sincero Y otras si no me equivoco Le están llorando al dinero De mi estado de guerrero Y otras si no me equivoco Una violeta rompía los cielos Y en ella viajaba su esposa Y en ella viajaba su esposa y el ingeniero De un beso Y en ella viajaba su esposa Ellos salieron contentos Porque a su tierra Volvería de nuevo Vamos María que me hagas compañía A comer frijoles, a ver y hagas tortillas Y a esas sábados que muy ricas te salían Y un pedazo de queso para recordar esos días Los suertes vientos se le pidieron Con una bala jugada del destino traicionero Y iban a pensar que la muerte iba con ellos Y al tibiotirizar la violeta cayó al suelo ¡Capa chapo! ¡Capa diadito! ¡Capa diadito! ¡Capa diadito! Pero en los negocios no hay duda De eso, al tratar a la gente te diriges con respeto Lo dejó la escuela pero sin maestro Yo no tuve de una para ser el ingeniero Pa' tu despedida la gota de una bala Con canciones que ustedes las fiestas le alegraban Cantaban canciones, cantaban corridos Que sonen los dos vicios pa' despedir un amigo ¡Capa diadito! ¡Capa diadito! ¡Capa diadito! ¡Capa diadito! ¡Capa diadito! ¡Capa diadito! ¡Capa diadito!